¡Hola, pistis! Hoy es lunes, feliz inicio de semana 25 de abril de 2022 y, de hecho, hoy iniciarás este periodo alejado o alejada del mundanal ruido, con una gran necesidad interior de ordenar tus ideas y sentimientos, para después conectarte con tu entorno. Durante este periodo de introversión contarás con tus amigos y familiares más allegados. En temas como lo laboral, que ahora ampliaremos más información, se convertirá alguien que tenías bastante confianza en un aliado o aliada o incluso en un socio con quien te resultará sencillo congeniar y te concederá un lugar relevante en el equipo de trabajo que tiene constituido. El poder de los astros te dará una garantía de lucidez y velocidad mental para tus asuntos personales. Tal vez estarás algo cansado o cansada, aunque igualmente con ganas de llevarte el mundo por delante. Tendrás un elevado poder de persuasión que te permitirá hacer valer tus ideales y conforme contigo mismo irradiarás una fuerza espiritual que no podrá ser derribada. Quienes te rodeen sentirán el poder de tu presencia y el único peligro consistirá en dejarte llevar por la euforia, por la caída posterior, quien resulte a lo doloroso. No me estoy refiriendo a nada físico, no te vas a tropezar, no te preocupes. Pero me refiero que si pones las expectativas demasiado altas, luego puede ser que te lleves un bluff. Será necesario que moderes la autoestima, que de por sí está interesante, con una dosis de realismo auténtico, para que enfrentes con soltura los desafíos de esta fase de tu ciclo. Posees una intuición acertadísima que te permitirá actuar bien en cualquier situación. Pon precisamente tu energía en la exploración emocional. Siempre te mostrarás seguro o segura de ti y tendrás muchísimo encanto. Te sentirás lúcido, oportuno, activo, emprendedor, así como sensual y seductor. Podrás obtener aquellas satisfacciones que en los últimos tiempos te faltaron y se te regalará la posibilidad de reelaborar algunas situaciones sobre las cuales reflexionarás antes de tomar una decisión. Tienes proyectos en gestación que todavía no están del todo claros y precisan de un tiempo de espera para que puedas definirlos bien. Tu entorno te estará ayudando para hacerte entrar en contacto con las motivaciones, además de renovar a las personas que conoces y felicitándote en elecciones más acordes y justas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud, tu salud será buena durante este ciclo. Si te pones enfermo o enferma, será puntualmente y de corta duración e importancia. Te sentirás muy bien la mayor parte del tiempo y con muchísima energía. Más adelante te cuidarás más, pero será por precaución y para prevenir. El consejo es que practiques algo de ejercicio moderado, pero algo que te guste. A veces, por ejemplo, bailar, bailar desde casa. Puede ser el ejercicio más completo que haya y la gente no lo considera ejercicio, por ejemplo. Es un punto en el que tienes que estar pendiente de que tu cuerpo se mueva. También tienes tendencia a los empachos. Por comer demasiado, el consejo es que hagas una dieta intermitente, días de comer lo que te apetezca, días de entrar en dieta para mantener tus intestinos limpios. El deporte es necesario, pero como digo, tu equilibrio y tu certeza también lo son a la hora de mantener tu cuerpo en forma, a tu manera. Para el tema laboral, si tienes un trabajo relacionado con la comunicación, tendrás un buen momento profesional, pero en general no es un periodo nada especial, nada destacable. Será un día sin demasiados cambios. Todo va a seguir bastante igual que el día anterior, pero seguirás con la rutina diaria y dentro de una total normalidad. Quizás es mejor para ti que sea así, porque tendrás más tiempo para centrarte en tu familia y en tus hijos en el caso de que los tengas ya. Si estás buscando trabajo, todavía no es muy tarde para reconsiderar una vieja oferta laboral como un empleado libre. Si tienes un dinero ahorrado, es momento de arriesgar en la inversión que tanto deseas hacer o en montar tu propio negocio, pero realmente, definitivamente, volverás a una mejora laboral en el plano de los negocios. Para el tema económico-financiero, te irá muy bien económicamente y te sentirás seguro o segura. Gastarás más dinero que de costumbre en casa y con tu familia. También lo gastarás en ti. Puede que hagas un cambio de imagen, por lo que o compres ropa nueva o pienses en un nuevo look y eso significa que tu imagen cambiará mejorando. Aquí siempre digo que como ya no hay modas, que cada uno puede elegir libremente el concepto de belleza que le guste, pues oye, no me estoy refiriendo a nada en concreto, sino a algo que te haga sentir feliz, ni más ni menos. Además, tendrás suerte con el tema monetario y tendrás entradas de dinero inesperadas que obviamente serán de gran alegría. Podrían proponerte algún tipo de negocio al margen de tu trabajo con el que ganarías dinero. Eres bastante conservador o conservadora, pero vas a tener muy buena intuición para las inversiones. Por lo tanto, no sería mala idea echarles un vistacito. Y toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. En primer lugar, te rige el número 5, después del 32 y por último el 48. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, el amor, por si estás casado o casada o en una pareja formal, puede ser un poco complicado y quizás exista alguna discusión insustancial por cosas que no tienen tanta importancia en medio del tema. Probablemente el hecho de estar todo el día con tu pareja o incluso en los que estéis separados por distancia, el hecho de no estar todo el día con tu pareja, o sea, puede ser los dos puntos, puede ser lo que haga que realmente hoy las tensiones crezcan. El problema es que puede que no creáis lo mismo y todo el tiempo será un tira y afloja. Alguna discusión, alguna desaveniencia y algún problema. Si no quieres acabar con tu historia, aprende a ceder y a dejar pasar algunas cosas. Y obviamente tu pareja también hará lo mismo con el tiempo. Recuerda que alguien tiene que ceder y si tú tienes la ventaja de estar escuchando esto, precisamente pues probablemente te toque a ti ceder en algo, aunque sé que no es de agrado el tener que ceder en nada. Si estás soltero o soltera, la cosa te irá bastante bien. Puede que tengas una relación esporádica, puede que estés conociendo a alguien, relaciones que empiezan súper apasionadas pero que terminan de repente. El amor será aventurero, el juego de la seducción constante y un montón de nuevas experiencias y relaciones. Será apasionante pero un poquitín inestable. Podría reaparecer un ex o una ex tuyo a tu vida por un corto espacio de tiempo y la pasión invadirá tu vida pero desaparecerá de nuevo. Lo bueno es que te permitirá aclarar temas, aclarar dudas que habían quedado inconclusos entre vosotros. Y para el tema energético, hoy tu energía está muy fuerte. Ten cuidado con ser demasiado impulsivo o impulsiva en genérico, en general. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el deseo que te inspira la superación, estudiar algo nuevo, una tecnología, una profesión, un oficio, un módulo, cualquier conocimiento es válido. También ten cuidado con posponer decisiones importantes en tu vida laboral y por supuesto ten cuidado con la inercia, la inercia y la parálisis mental, el no saber muy bien qué hacer y por lo tanto entrar en bucle de que lo adecuado es lo que consideras que es adecuado. Por lo tanto, ten cuidado. Y para el tema de los estudiantes, si eres estudiante, sobre todo de secundaria, te irá bastante bien. Si ya eres universitario o estás centrándote en cosas un poco ya más avanzadas, estarás muy centrado, centrada en los estudios y te esforzarás muchísimo. Así que sacarás muy buenas notas. En cambio, si estás en los finales de tu punto de estudio, te sucederán todo tipo de adversidades. O cambio de facultad, o cambio de profesores, o despistes, o si estás estudiando la carrera desde casa, a lo mejor hoy se te va internet. Cosas de estas que dices, qué fastidio, que no dependen de ti, sino que dependen de las situaciones externas. En la medida de lo que puedas, sigue estudiando si ves que fallan algunas cosas en el día de hoy, pero es totalmente transitorio, así que no te preocupes. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo. Tienes un día encantador, con una alegría, con una capacidad de fascinaros por las cosas que cuente el otro. Maravillosa. En segundo lugar, con personas del signo de Libra. Tienes un día muy especial, con mucho atrevimiento en cuanto a las cosas que queráis hacer, bien sea de pareja, de trabajo, de lo que sea. Vais a ir a un nivel superior. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario. Te sientes muy cómodo, muy cómoda y con muchas ganas de seguir creando situaciones únicas que os complementen bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer. Pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Por cierto, que hemos subido una nueva imagen al Instagram que tenemos dedicado a tu signo, por si quieres echarle un vistazo. Búscanos en Instagram con el nombre que aparece en pantalla, al lado del emoticono de Instagram, que pone Club de Piscis. Nos sigues ahí, que es gratis. Y todas las semanas estamos subiendo contenido extra adicional sobre ti. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Piscis.